La Bolivia La Bolivia La Bolivia La hoja de coca no es cocaína La hoja de coca es mi Bolivia La hoja de coca no es cocaína La hoja de coca es mi Bolivia La hoja de coca no es cocaína La hoja de coca no es cocaína La hoja de coca no es coca no es cocaína La hoja de coca es mi Bolivia ¿Quién mató a la yaquita blanca? Dime quién la mató ¿Quién mató a la yaquita blanca? Dime quién la mató Esta es una película, made in Bolivia